Cosas a tener en cuenta si quieres empezar a hacer pet sitting o pet hosting en Australia. Lo primero es que tu nivel de inglés tiene que ser medio como mínimo porque vas a tener que mantener una conversación en inglés y enterarte de lo que los dueños están diciendo sobre el perro, el gato o el animal que estés cuidando. Ya sea salud, ya sea paseos, ya sea comida, lo que sea, pero te tienes que enterar y si no tienes un buen nivel de inglés entonces aún no es el momento. Ten en cuenta que es una responsabilidad y que te lo tienes que tomar como tal y necesitas tiempo para salir a pasear, para dedicárselo o para lo que sea. No lo puedes hacer deprisa y corriendo. Si no te gustan los perros no vale la pena, si no te gustan los gatos no vale la pena, son animales y aquí verás que se toman todo muy en serio, son como sus hijos. Vas a tener que hacer lo que se le llama meet and greet para conocer tanto a los dueños como al animal en cuestión y si te vas a quedar en su piso pues para conocer también el piso y ver si todo encaja, si te llevas bien con el animal, si lo que te proponen te gusta y si tú también le gustas al dueño. En algunas webs tú vas a poner el precio de tus servicios pero ellos te van a quedar en una comisión y en otras webs simplemente vas a hacerlo a cambio de alojamiento gratuito. Ellos te dejan la casa pero no te van a pagar dinero extra. En un primer momento te recomiendo que te saques el police check porque no vas a tener referencias así vas a poder justificar que no tienes ningún antecedente y sobre todo ten siempre el calendario con tu disponibilidad muy bien actualizado. Pregunta siempre por los datos del veterinario por si llega a pasar algo y estás tú cuidando de ese animal en cuestión y obviamente asegúrate de que los gastos van a correr a cuenta del dueño y no a tu cuenta. Si crees que el dueño está contento con tus servicios pídele que te deje una referencia en la web. Y por si acaso obviamente no traigas a nadie a casa de los dueños, ni hagas fiesta, ni cojas cosas sin permiso, ten todo limpio y respeta porque no es tu casa.